Toda buena aventura tiene un villano inolvidable, pero son muy pocos los juegos que esconden al villano justo delante de ti, y tu nunca te das cuenta de ello hasta la revelación. Lo peor es que te dan pistas para ver si te percatas del gran secreto. Prepárate para conocer más epicidad cuando el villano te sigue a través de todo el juego y no te diste cuenta, parte 2. El dios daedrico Namira del universo Elder Scrolls se centra puramente en el disgusto y horror que viene de los mortales y toma mucho interés en actos como el consumo de carne humana. A través de su misión daedrica en Skyrim, nosotros descubriremos un pequeño culto de seguidores que orgullosamente participan en el canibalismo. Lisbeth, Banning y Hogney Red Arm son ciudadanos de Markarth con los que podemos interactuar comprándoles y vendiéndoles cosas, y todos ellos son caníbales que encontraremos en el santuario de Namira. Markarth es una ciudad repleta de intriga y misterio, donde los villanos constantemente están caminando por las calles justo debajo de nuestras narices. Sin embargo, hay algo especialmente perturbador sobre cuán tranquilos están estos caníbales llevando sus vidas diarias haciendo trabajos para Namira, todo mientras deambulan la ciudad. Hogney es el más impresionante de todos, un carnicero entusiasta cuya fascinación por la carne y sangre claramente desagrada a casi todo Markarth. Se implica que la carne que él vende de hecho es humana, lo que lleva a lo Perturbatronics a nuevos niveles. Una cosa es esconder al villano bajo el disfraz de un personaje secundario, y luego está esconder al villano como el mismísimo protagonista, el jugador. El final de Star Wars, Caballeros de la Antigua República, entrega un giro explosivo al revelar que Darth Revan, el Lord Sith legendario, es nada más y nada menos que la misma persona que tú has estado controlando a través del juego entero. Caballeros de la Antigua República es una prueba deslumbrante de que el amnesia en un juego es algo por lo que siempre debes sospechar. El protagonista es un amnésico que despierta dentro de una nave de la república, pero la verdad es que al ser Revan, tú fuiste traicionado por tu aprendiz Sith Malak, y fuiste abandonado para morir previo a los eventos del juego. El consejo Jedi procedió a tomar custodia de Revan, y limpiaron su mente estableciendo el inicio del juego, donde tomamos control de él con sus memorias en blanco. Últimamente, quedará en nuestras manos decidir si revertimos a Revan a su lado oscuro, o hacer que él se mueva más hacia la luz. De todas formas, los juegos jamás habían escondido a un antagonista tan ingeniosamente, y por eso es que este giro jamás podrá ser olvidado. Rapture de Bioshock es tal vez la utopia fracasada más icónica de los videojuegos, con nosotros forzados a batallar contra todo tipo de villanos genéticamente modificados y deformados. Es un juego que no ofrece muchas caras amigables, y es esta misma la razón de por qué la revelación de que uno de los aliados principales resulta ser un gran villano, es tan doloroso para nuestro corazón. A través de Bioshock, Atlas es presentado como el oponente más grande del malvado Andrew Ryan, y es quien nos asiste en poder confrontarlo cara a cara. Pero no es hasta que estamos directamente delante de Ryan, que él revela la verdadera identidad de Atlas. Después de varias pistas de que la frase, sería usted tan amable de Atlas, es un comando psíquico para que seamos títeres obedientes. Ryan es asesinado por el protagonista, luego Atlas nos revela por la radio que su nombre real es Frank Fontaine, y que él en efecto nos estuvo manipulando a través de toda la aventura. Ya que su rival ha sido eliminado, Fontaine es libre de tomar control de Rapture. Carismático, engañoso, con un plan maestro del dominio y destrucción, debimos verlo venir. Otra vez comentando los videojuegos donde no hay muchos personajes amigables, porque Silent Hill 2 es una experiencia llena de monstruos grotescos diseñados para empujar el terror psicológico de James Sunderland al límite absoluto. Por eso es que los momentos breves que recibimos con la amigable María, son tan dulces y especiales. Por desgracia, no todo es lo que parece ser. María y James pasan su tiempo juntos en el neblinoso Silent Hill, ofreciéndose compañía mutua y un poco de cordura, mientras el mundo alrededor se sale de control. A través del juego nos esforzamos para mantenerla lejos del peligro, sin embargo, cuando James es forzado a ver a María morir repetidamente, queda claro que hay algo muy siniestro detrás de este personaje. Es por eso que necesitaba a ti, y a alguien que me matara por mis pecados. Resulta que María es una pesadilla conjurada por el pueblo para atormentar a James. Su diseño se asemeja muchísimo a la apariencia de su esposa, y por eso es que la revelación tan sombría de María, siendo un villano principal, resalta tanto en el universo de Silent Hill. El G-Man es el villano principal de la serie de Half-Life, y es infame por sus habilidades interdimensionales y sus trajes tan formales. Eso rimó, ya cuando lo vemos en Half-Life 2, él es un villano absoluto. Sin embargo, lo que muchos de ustedes no sabían, es que la influencia del G-Man ha estado presente desde mucho más temprano. En el Half-Life original, los jugadores con ojos de aguila pueden ser capaces de notar a un hombre místico en un traje, apareciendo en lugares aleatorios a través del juego. Varias de estas apariciones son tan breves que el 99% no las notó, pero el G-Man siempre ha estado cerca. En ese tiempo, muy pocas personas sabían cuán grande iba a ser el rol de este hombre, e incluso a día de hoy, varios jugadores no saben que ese hombre tan perverso resulta ser el G-Man. ¿Qué miedo? El G-Man siempre ha estado en nuestras espaldas, observando cada paso con su gran omnisciencia. Claro que sí, amigos míos, no podría ser un video como este, y no incluir la traición de Big Smoke y Ryder en GTA San Andreas, después de todo, resulta ser una de las más icónicas del gaming. El par encubierto estaba en busca del poder, dinero, respeto y autoridad, y decidieron vender a la familia Grove Street en favor de estar del lado de los balas. Fue esta traición la que le costó la vida a la madre de CJ, y por poco la vida de su hermano durante la campaña. Debido al gran carisma que tienen, en particular el tan querido Big Smoke, es una traición muy dolorosa y chocante, una que estuvo oculta, justo debajo de nuestras narices, a través de toda la historia. Volvamos con Big Smoke de San Andreas, la única persona que estaba ausente, durante el funeral de la madre de CJ, porque mientras que Sweet, Ryder y Kendal estaban presentando sus respetos en el cementerio, Big Smoke estaba en la casa de los Johnson con un bate de béisbol, evidentemente esperando a que Sweet regresara para eliminarlo. Incluso peor, Big Smoke rompe la foto de la madre de CJ cuando él tira el bate de béisbol en la mesa. Después de corregir su error de confundir a CJ con un intruso, Rockstar incluso dio el paso extra de enseñar el retrato roto en todo su esplendor. Dragon Age Inquisition es una aventura que brilla por cómo esconde la verdadera identidad del villano de los jugadores. Por la mayor parte, Corifeus es pintado como el villano más grande en el juego y la amenaza definitiva para el mundo. Pero, en realidad, este ser antiguo simplemente es un títere del verdadero villano de Inquisition que estuvo muy cerca de nosotros. Fen'Harel, el dios elfo, es el verdadero villano del juego y secretamente estuvo oculto al tomar la forma de Solas. Solas es un pilar de este juego y puede ser uno de los magos más cruciales hasta eres capaz de desarrollar una relación romántica con él si eres fanático de esas orejas y esfera reluciente. Pero no te equivoques, Solas está completamente decidido en destruir un reino metafísico llamado El Velo y restaurar la gloria de su propia especie elfo causando daño irreparable en el proceso. Dependiendo de la relación que nosotros tengamos con Solas, su reacción al revelar su verdadera identidad puede variar ya que él puede mostrar cero culpabilidad o hasta expresar lamento genuino por sus acciones. De todas formas, la historia de Inquisition concluye con él revelando su rol como un manipulador, escapando con mucho más poder en sus manos. Y eso fue todo amigos, muchas gracias a todos los que me acompañaron, este año los aprecio de corazón, estoy tan emocionado por empezar el 2024, planeo traerles muchos largometrajes y Minecraft, les mando un abrazo gigante, adiós. Inquisito Inquisito Gracias por ver el video.